Vicente Fernández rechaza comer un hígado encebollado por temor a que sea de una vaca gay. Una fuerte sorpresa se llevó una doña Pelos de Guanajuato, luego de que el cantante Vicente Fernández visitara sorpresivamente su fonda, comentando a ver llegar a comer de ese lugar porque a pese de tener millones en el banco es una persona de pueblo que apoya a los pequeños comercios, además de que las marchantas siempre hacen guisos mucho más ricos que los alimentos de los lugares fifí. Y aunque Pelos estaba emocionada de tener a uno de sus ídolos a punto de degustar uno de sus platillos, su alegría pronto se tornó en tristeza cuando Chente de forma tajante y grosera rechazó un hígado encebollado que le había preparado con mucho amor señalando de forma despectiva que no se va a atrever a comer eso porque no vaya a resultar que provenga de una vaca jotita gay. Era un día normal en mi fonda cuando de repente llegó el mismísimo Vicente Fernández, no lo podía creer porque es mi ídolo desde hace décadas. Quería llorar de la emoción pero se portó muy amable y me dijo que mejor disfrutar el momento, incluso me abrazó y me cantó al oído, fue tan hermoso. Me dijo que amaba la comida casera y mi fonda se veía muy apetecible. Estaba feliz de cumplir mi sueño de darle de comer a mi más grande ídolo, pero mi alegría se tornó en tristeza cuando me dijo de forma grosera que no iba a aceptar esa porquería, el hígado encebollado. No entendí que pasaba y me preguntó enojado que cómo podía darle hígado si la gente culta sabe que el gen de los jotos se aloja en esa parte del cuerpo. Y así como hay humanos maricones, también hay vacas y otros animales puñales y no se iba a arriesgar a perder su hombría comiendo una parte del cuerpo que lo podía volver homosexual. De hecho cuando vio el hígado ya no quiso probar el agua y el arroz, dijo que a lo mejor se había contaminado con el gen del hígado gay y mejor no se arriesgaba, porque él es macho, calado, pero finalmente macho, señaló. Pelos mencionó que soportó los desplantes de Fernández hasta que comenzó a agredir a su hijo Tommy Angelo, Ángel Tomás, quien es gay y a quien Vicente acusó de volverse maricón por comer el hígado que prepara. Soporté que me gritara por darle hígado e insultar a mi fonda, pero lo que no toleré fue cuando llegó mi hijo Tommy Angelo, que ya se dejó el pelo largo y usa ombligueras porque en breve se volverá tras de éste. Me acusó de que por mi culpa al darle hígado se había vuelto hoto. Incluso amenazó con demandarme y cerrar la fonda por crear homosexuales. Pero mi Tommy es así desde que nació. Yo también empecé a faltarle el respeto al señor Chente y le di una botella para que se la regalara a su hijo Alejandro, porque si de hijos Jotito se trata, por lo menos el mío no ha ido al hospital desgarrado por meterse una caguama atrasito, comentó la señora. Según varios medios, incluso la gente de la fonda veía a Chente como un viejo loquito, señalando que desean quedarse con la imagen del antiguo carantante y no como es ahora. Ya se le fue el avión, ya desvaría y es triste ver como su señor se quedó atrapado en su época de la revolución. Ni modo, me quedo con el Vicente de antes. Esa es la imagen que quiero tener de él y no la de un viejito enojón, porque se queja de la homosexualidad. Pero a legua se ve que en su juventud fue macho calado, comentó un cliente. Esto es por Omar Ariel Cortés, Fuente, el Ruina Bersal. Va a servir a usted. Gracias. 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 Gracias.